Hola chicos, soy Munroder. Me encuentro primero que nada en el río de Mujagua y me encuentro en el sector de Colmo. Antiguamente, la construcción del tren que venía desde Valparaíso a Santiago tuvo un trazado original, era desde la ciudad de Valparaíso, luego cruzaba por el cerro Castillo, donde estaba la residencia de los presidentes de Chile y llegaba hasta Concon. Y en Concon tomaba esa ruta que estaba al frente, que es la actual ruta Concon, el enlace que está en San Pedro. Chicos, lo que yo les quería explicar, y que voy a preparar en un video para que ustedes lo conozcan, debido a que se cambió la ruta o el trazado del tren desde Santiago o Valparaíso a Santiago, venía por este sector, se cambió por el sector de El Salto, desde Viña del Mar, desde específicamente La Boca, La Boca del Estero Marga Marga. Actualmente, la ruta del tren viene por El Salto, Ocho Rillos, El Salto, luego Quilfue, Belloto, Villa Alemana, Peña Blanca, todos esos sectores se poblaron gracias al tren. Gracias al tren. Desde Valparaíso a Santiago. Ahora, hubo un momento en la historia que hubo ese cambio de trazado. Anteriormente, ese trazado iba a ser desde Concon. Y el trazado del tren, de hecho, se alcanzó a construir hasta el enlace de San Pedro. Si hubiese sido ese el caso, chicos, todo este sector que está aquí, que es Colmo, que es Tobolango, todos estos sectores estarían poblados, igual que Quilfue, Belloto, Villa Alemana y Peña Blanca. O sea, que aquí, en todo este sector, en el río Aconcagua, viviría toda la gente que actualmente vive en Quilfue, Belloto, Villa Alemana, incluso hasta Limache. Actualmente, vive todas estas personas, viven cerca de 450 mil habitantes entre el sector de Peña Blanca, hasta Quilfue. Quiero explicar que si el tren no hubieran cambiado el trazado, este sector estaría todo poblado. Todas estas domas que se ven al frente, como esas parcelas que están al frente, todos esos chicos estarían poblados por gente que actualmente vive en Quilfue, Belloto, Villa Alemana, Peña Blanca. Yo voy a preparar esta historia porque esta historia es poco conocida, ¿cierto? pero tiene una importancia bastante grande debido a ese cambio, ese pequeño cambio de trazado del tren. En primera instancia, corría desde, como les cuento, desde Valparaíso, Concon, Concon, hasta San Pedro, de Limache, y ahí seguía actualmente cómo está la ruta. Eso chicos, les quería contar, yo voy a preparar este video porque me parece muy importante que el público conozca esta historia porque habrían 400 o 450 mil personas. Así sería, básicamente, lo que estoy comentando, sería actualmente, esto sería como Quilfue, Belloto, Villa Alemana y Peña Blanca. De hecho, sería de Concon hasta el enlace de la salida San Pedro y todo eso estaría habitado por 450 mil personas, chicos. Espérenme, voy a hacer ese video porque me parece que es una historia digna de contarla porque estamos hablando de que hubiese cambiado todo nuestro futuro y el valle de Quilfue, Peña Blanca, Villa Alemana estaría como está este sector ahora.